Señores y señores, en nuestro mundo virtual, Daniel Pekerman es presidente. Lamentablemente, sí. Es presidente. Claro que entre esa presidencia de Pekerman y lo que puede pasar en el país parece que no hay mucha diferencia. Bueno, hay un momento que todo presidente debe recibir a otro mandatario. Claro. Vienen otros mandatarios y bueno, ustedes saben que lo que llevó a Pekerman, a Daniel Pekerman, nuestro Daniel, a la presidencia es su relación con México. Claro, su cercanía con la comunidad inmigrante. Y parece, no sé si es Peña Nieto este o también es un presidente virtual que tendrá allá, que tendrán en Los Pinos. Que vienen a visitar, ¿no? Sí, señor, pero está el presidente de México, llega a la Casa Blanca, no sé lo que puede pasar hoy. Señores, sí, señores, un argentino, un taxista devenido en presidente, un argentino suelto en Washington. Adelante. La Casa Blanca, tan blanca como siempre. A vos te parece, estaba leyendo el diario, ayer decía, el nuevo presidente no ha hecho nada por el país. No hemos hecho nada. ¿Qué pasa? No estamos toda la mañana, yo me caigo todos los días acá, como tarde, como tarde, dos y quince de la mediodía, arranco. Y les pego duro hasta las tres de la tarde. Es bastante. Tres horas de mi vida le dedico al país. Bueno, a las tres ya me voy, ¿viste? Porque ya, bueno, doy media, doy media porque ya me voy a cambiar todo eso, ¿viste? Me voy a jugar al golf un poquito. Yo no sabía jugar al golf, ¿eh? Aprendí acá, ¿eh? No sabía jugar al golf. Viste que cuando vos sos empleado, jugás a la pelota, me dijeron a mí, ¿no es cierto? Sí. Y después cuando sos, que ya sos más jefe, jugás al tenis. Y después cuando ya sos muy ejecutivo, jugás al golf. Sí, cuanto más alto subí, más chiquitas son las pelotas. Sí, vamos a llamar, a ver, vamos a hacer un chistecito. Sí, sí, otro, otro. Sí, vamos a hacer un chistecito, ¿viste? Al teléfono rojo, el ministerio es bien feliz, ¿sabes? Que cese el fuego. ¿Qué? ¿Te acordás que ayer dije, larga y voy a darme? Ahora que cese el fuego. Pagan el asado, no comemos el asado. Adelante, adelante. Adelante. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, ¿cómo le va, Vicente? Sí, sí, presidente. Bien, 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 bien. Todo bien, tal vez sí le estábamos resolviendo un temita. Me imagino. Con el teléfono rojo. Sí, es terrible, porque, ¿viste? Estamos que atacamos, no atacamos. Sí, hay un estado bárbaro y todo eso. Pero lo bueno es que das una orden cortita, no te tenés que ponerte a explicar todo, ¿viste? Vos le decís a los tipos, largalo, los tipos largas. No sé lo que largan, ¿viste? Pero una orden cortita. Ya por eso vale la pena venir a trabajar, ¿eh? Sí. Casi me tomo el día, ya mirá lo que te digo. Por los diarios me doy cuenta qué orden digas, ¿viste? Pero los tipos te obedecen así, ¿eh? Bárbaro el teléfono rojo. Tenés que tener tres de eso, más o menos. Señor presidente, está el presidente de México. ¿Está acá? Está esperando, está toda la prensa ahí afuera. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se estendió, se estendió! Hacelo pasar. ¿Está toda la prensa? ¿Y cómo se hace el protocolo? Eso no nos explicó Obama. Y hace la foto oficial, le saluda al presidente. Y también los que vamos a hablar. Los periodistas le van a decir. ¿Y de qué vamos a hablar? Y de las relaciones bilaterales. De las relaciones bilaterales. Hablamos de las relaciones bilaterales. Usted sabe que es el país limitrofe en el sur, ¿no? Sí, por supuesto. A mí, de Latinoamérica. Se quedó cruzado, usted sabe. De Latinoamérica no me vas a venir a dar. Hacelo pasar, hace pasar la prensa, dale, hace pasar. Bien, el presidente de México, presidente de México. Ponete bien, ponete bien, ponete bien. Ahí está, señor presidente. Mirá vos, mirá vos. Thank you, thank you. Bienvenido a la oficina. Thank you so much. Venido presidente, bienvenido. Thank you, thank you. Muy bienvenido. Vení que vamos a sacarnos la foto. Sure, sure, sure. Thank you, thank you. Vamos a sacarnos la foto oficial. Después te la presento, después te la presento. Ahí está, muy bien. La foto oficial. La mano. Ahí está, está la mano, la mano. Ahí está, hermano. Ahí está. Ahí está. La foto oficial. Muy bien, muy bien, muy bien. La otra, la otra, ¿por qué? La otra ahora. La otra. La otra mano. ¿Qué le pasa? Y no se ve en la mano. No tiene para abajo, porque si no, no vamos a salir. Dos mensos. Ahí está. Ahí está. Para, para, para un poquito con el flashecito, hijito. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar de las relaciones para la prensa, de las relaciones bilaterales. Sí, para los mexicanos es muy importante estar aquí en los Estados Unidos con el presidente. Y no se ve en la tarde. Sí, para los mexicanos. Sí, para los mexicanos. No se ve en la noche. 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 Vaya, vaya, querido, vaya, vaya. Vaya, almuerza en nuestra parte, eh. Invítelo a la almorzada al señor. Ahí está. Muy bien. Mr. President, finally. ¿Qué hace ese hermano? ¿Qué pasa? ¡Qué emoción! ¿Cómo llegaste? ¡Muy bien! La oficina está así. No nos la imaginábamos. Sentate un radio, sentate un radio. Porque es giratoria ya. No inventes, o sea, eso está mejor que la que tenemos allá. Sí, sí, sí. Está muy excitado. Para un poquito, para un poquito, está muy excitado. Descansa. ¿Qué buena onda? Y hasta lo de redecorarse y todo. Todo, todo, todo. Aparte, escucha, yo llego 12 y cuarto, ¿viste? 12 todos los días. Me levanto tarde. ¿Por qué no te despiertas, viste? Porque el presidente está haciendo una cosa privada en la habitación. O sea, ¿cómo se da? Un día tomo un taxi y al siguiente día, el taxista es el precedente. O sea, ¿qué? No, lo que pasa... Calmate un poquito. Déjalo tranquilo. Te voy a poner re nervioso porque te habla acá. Nunca tuve un mexicano acá, dentro de la Casa Blanca, aparte de él. Calmate un poquito, tranquilo. Calmate un poquito. Si no, ¿sabés qué? Hablamos todos juntos. Hablamos los tres, después directo, y yo no sentí de nada, viste, ¿sabés qué? Bueno, che, escúchame, este, lo que te quería preguntar. No, vos dijiste del taxi que llegué acá. No, me votó el pueblo, me votó el pueblo. Fue casi un voto castigo, viste, porque era yo o Donald Trump. La gente dijo, entre Donald Trump, Hillary, y apareció una tercera opción, Partido Independiente. Los demócratas y los republicanos se volcaron para el Partido Independiente. Y ahí subí yo como hogar de uso, me fui para arriba. Pues es algo parecido a lo mío, o sea, lo mismo, casi, casi. ¿Cómo fue, cómo fue? ¿Cómo fue lo tuyo? Pues votaron entre mi familia y todo, o sea, el pueblo, pues ya sabes cómo es en México la cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, finalmente... En México lo bueno es que está todo muy clarito, todo, todo... Todo queda entre familia, nomás que el pueblo debe de saber otra cosa. Y aparte, no hay corrupción, viste, que este país es muy corrupto. México no, vos sabés que México está muy limpio. Finalmente, finalmente, nosotros qué bueno que venimos a poner el cambio. Sí. Tanto en este país, como en mi país, como en Argentina. Y nos vamos a quedar con todo el continente entre tú y yo solito. ¿Cómo? Sí, señor, nos vamos a quedar. Che, tenía la Casa Blanca, ¿agarraste la Casa Blanca de Peña? ¿Te la quedó para vos? Porque tenía la Casa Blanca esa también. Tenía una Casa Blanca allá y otra que le salió de última hora en Miami a... Sí, sí. Tú sabes, a la pajarita esa. Está bien. Hay que tener Casa Blanca en todas partes. Es como una franquicia, ¿viste? ¿Viste como el McFrito de acá? Hay que tener una franquicia de Casa Blanca en todos lados. ¿De verdad? Sí. En Argentina hay que poner una Casa Blanca. Es rosada y le vamos a cambiar el color para que sea blanca también. Ahora sí tenés que hablar. Está emocionado. Sí, sí, muy bien. Está emocionado el charreto este. Y contame... Vení, dice, vení, acercate. No, somos compadres de toda la vida. ¿De qué estamos hablando? Milaterales, relaciones... No, pero... Escuchame, ¿viste que yo tenía un taxi? Sí, sí. Este se metió con la mafia del Uber en México. Entonces tenía todos los autos. Yo tuve que salir del taxi. Me vine para ser taxista que había estado sonido. Todos quedan en familia. Y después terminó siendo presidente. Mirá lo que son las cosas de la vida. O sea, una noche en un antro y mira dónde terminamos. ¡Qué bueno! Compadre, espectacular. ¿Qué diría Cantinfla en este momento acá? No, cálmate. A ver, a ver, a ver, a ver. Cantinfla me lo... Escucha, escucha, cuucha. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! Vení, sentate, sentate. Vení, 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 vení. Una vez que me hicimos la prensa del diálogo... Divertite, divertite un poco que estas cosas no pasan todo el día. Está la prensa afuera va a querer saber... Bueno, pero ya hablamos de las relaciones bilaterales y las carnales. Vení, vení, vení. Imagínate, me ponía... Sentate ahí, sentate ahí. ¿A qué diría Cantinfla? Para que yo aprendiera a hablar de política, ya sabes, en la televisora, donde me entrenaron de político, me decían, pues agarras y ya sabes, no... Sentate acá, sentate acá para no tapar la cámara, viste. Ahí en la... Y suelta las bombas, chato. Y suelta las bombas. Ahora mismo, right now. Y yo gasté, right now. Y todos los misiles. Y ahora sí, que se suelta. Yes, yes, I am the president. The pres... Decirle, fuego a discreción. Fuego a discreción. Eso te lo entienden siempre. Fuego a discreción. Fuego a discreción. Y dispara. A discreción de fire. Y no, no dispara. No dispara. El 4 de julio no dispara siempre. Así eran las clases todo el tiempo, viendo películas de Cantinfla. Y ya podemos hablar de política en México. Y, o sea, finalmente la gente no entiende nada. No. Es verdad eso. Che, contame. ¿Futuro para México? ¿Qué va a ser México? ¿Futuro para México? O sea, para eso venimos a hablar. ¿Tiene futuro para empezar? ¿Tiene futuro? Claro. Pues todo depende de lo que arreglemos aquí en Estados Unidos. Ustedes saben. ¿Qué querés arreglar? ¿Qué querés arreglar? No sé. O sea, para eso vengo. ¿Querés que extendamos? ¿Querés que extendamos? Che, viste. ¿Podemos extender los Estados Unidos, agarrar la parte tijuana? No. No, no. Y extender un Estado más. ¿De dónde sacaste este? O sea... Vos no sabes lo conservador que lo conserva que... Vos sabés que hay mañana que digo, hagamos una revolución productiva. Viste que uno trae eso de sangre, viste, de hacer una política nueva. El tipo dice... No, no corresponde. No es lo que prometimos. No sabe lo conserva que cuando pueblo... Se me acaba de ocurrir una idea. O sea, ahorita que veo acá todo eso. ¿Qué te parece si le declaramos la guerra a Norcorea? Pero una guerra así... Una guerra con fútbol y todas las cosas. Y con tango y mariachis. Y o sea, hacemos un fiesta tremendo. Me encanta. Hacemos la guerra a Norcorea. Es la guerra a Norcorea. La guerra a Norcorea. Pero si Norcorea queda lejos. No es que vamos a pelear acá a la Casa Blanca. Eso no se decide acá. ¿Cómo que no? Se llama por el teléfono rojo y te pelean. Mirá, mirá qué fácil que es. Mirá. Mirá. Hacelo como un cantín. La guerra a Norcorea. Yes, right now. La guerra de jugar con Norcorea. No explique más nada. No explique más nada. No explique más nada. Mirá cómo se resuelve. Es un detallecito. Sí, sí, sí. Mirá cómo resuelve con el país. Los hispanos. Pensás que Obama perdió tanto tiempo en este lugar. Los dos juntos, te digo. Los dos juntos somos una potencia. Somos el cambio. Somos el cambio. El cambio que este mundo necesita. Sí, señor. Somos el cambio que el mundo necesita. Me alegra haberte visto bien. Qué lindo. Qué lindo. Cuando quieras. Mr. President. Hacé pasar. Hacé pasar otra vez. Hacé pasar lo de la prensa. Están por ahí. Hacélos pasar. Dale, dale, dale. Vamos a decidirnos. Vamos a hacer todo bien. Guardá la pelota porque esto queda feo. Hacélos pasar. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? No, no le vamos a decir nada. ¿Y el pentágono? ¿Qué pentágono? No te preocupes. El pentágono va a seguir como está. Como el pentágono. No te preocupes. Este es un conserva. Ya sé. Vamos a quedarnos tranquilos. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, no, no tenemos no cuestion. No cuestion. Estamos preocupados por... Yeah, the nation, the world. We are the world. Y la dimensión de la ballena azul en Caleta Olivia. Estamos preocupadísimos. Así que... Salvemos las ballenas. Lo único que puedo decir es salvemos las ballenas. Salvemos las ballenas. Salvemos las ballenas. Salvemos. Yo te digo una cosa. Si te no me ayuda. Yo me sigo pero yo me vuelvo a la Argentina. Y yo me voy contigo porque a México no regreso. Y tú... Después de semejante reunión lo único que quedó es salvemos las ballenas. No, pero por favor. Cuando pensaste que esto no se podía poner peor. Y bueno, ¿no se puede poner peor con un presidente argentino? Sí, con uno mexicano al lado. Con uno mexicano al lado que es peor. Dios mío. Argentina y México. Qué dupla, señores. Ah, se tomaron el continente. Sí, se tomaron el continente. Lindo. Mira qué lindo que pasara esto en la Casa Blanca. ¿Te imaginas? Es un sueño. Ojalá que se dé. Ojalá que Peckerman... Ojalá que Peckerman se mantenga inquistado en el poder. Me encanta. Eso es lo que pasa con el voto protesta. Peckerman. Peckerman. Y me encanta la actuación del mariachi. Peckerman. Peckerman. En un momento. En un momento. En un momento se emocionó y empezó a hablar mucho. Sí, claro. Cuando vio al mexicano. Y como no tiene nadie guión, empezó a hablar arriba. Dejánoslo hablar. Impresionante. Un genio. El mariachi. Lo mejor de la Casa Blanca. Un genio. Lo mejor de los mejores. Venga, venga. Sé que no está microfonado, pero lo vamos a recibir. Venga, venga, venga. Nuestro mariachi. Acá está. Increíble. Un genio. Este debería ser el ministro de Defensa. Miren vos. Miren eso. Debería ser el ministro de Defensa. Porque con ese brinco mata más que cualquier fusil. No sé qué es lo que tiene, pero este hombre tiene ángel. Algo sí. Toda la gente dice que quiere ver al mariachi en cámara. Y me dicen algunos que no ven el show porque están fuera del país. Me dicen, ¿y qué hace el mariachi? Nada, nada. Levanta. Levanta las manos. Se va más. Dice, no sé. Baila. Pero le encanta la gente. Señores, señores. Vas al corte. Tras el corte todavía queda más. No se vayan. Muy bien. Ellos. Cuatro. Pues, puede ser la gente. Y no." Pues, para tweakla. Gracias.